De impresionarme, ni el pelo cambié de color Siempre fuiste mi vida entera, mi entrega entera, corazón Si que te amo, y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Y no se me acuerdas, como en las malas, como eres tú, te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser